Justamente la idea de este webinar es cómo abrirte campos en otros espacios, ¿no? Creo que como ustedes, yo me inicié en la escuela, en el colegio, pues dibujando, ver el dibujante de la clase, del salón y este tipo de cosas, y es lo que conoces, ¿no? Y que de pronto, ¿qué vas a estudiar? Pues no lo sé, imagino que algo que tenga que ver con dibujo, ¿no? Digamos que también es una suerte porque muchas veces hay que escoger, ¿no? Cuando sales del colegio y dices, pues ahora que estudio, ¿no? Ingeniería o Derecho, ¿no? Los típicos, pero que no está mal, pero a veces cuando uno tiene una, la vida muy diversa, entonces es difícil escoger, ¿no? Pero a veces, creo que como muchos de nuestros casos, la vida ya escoge por uno, ¿no? Y eso me pasó a mí, la vida escogió por mí y pues me llevo por este rumbo. Y también, claro, muchas veces oímos voces de nuestros padres, familias, amigos, y no seguimos este instinto que nos está desde un principio encendiéndonos, ¿no? En el interior, desde mi niña. La cosa creo que hay que ser fiel a uno mismo y dejarse llevar, ¿no? Tengo la suerte de no tener mucho ruido, de no haber tenido mucho ruido que me distrajera para llevarme a otros rumos. Y entonces fue un poco, digamos, que fácil dejarme llevar. Y pues aquí estoy, compartiendo con ustedes. Sobre tres veces en cuando ya empiezo, ¿ya? Sí, yo ya lo puse a grabar porque estuvo muy bueno lo que estabas diciendo. Así que si querés ya podés arrancar, hay 50 personas. Va, tenemos el... Irán llegando. Irán llegando. Perfecto. Pues entonces, chicos, voy a... Estoy muy contento de que estén aquí, que se hayan inscrito, se hayan tomado el trabajo de, pues, de inscribirse y separar su tiempo para este momento. Y pues, ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Ok. Yo me perdí. Ok, aquí estoy. Mi nombre es Víctor Sanginés. Ya me había presentado antes, pero aquí ahora lo hago formalmente. Mi nombre es Víctor Sanginés. Soy de Perú. Y me gusta Argentina. Estuve un tiempo en Argentina y, pues, tengo muchos recuerdos de ello. Y les comentaba, como a muchos de ustedes, pues, me ha gustado siempre dibujar. Y, pues, dibujo desde muy pequeño, ¿no? Y es algo que no... Que no tuve que escoger o decidir. Es una cosa que, como muchos de nosotros, pues, vino a mí como un regalo y simplemente decidí seguirlo. Y se han presentado muchas oportunidades en la vida para seguir, ¿no? Y siempre me ha gustado dibujar con la acuarela, que es una actividad bastante trabajada en la ciudad de Arequipa, donde yo nací. He crecido viendo acuarelas, donde la acuarela es muy suelta y eso me gusta hasta ahora mucho. No tengo la oportunidad de dedicarme a la acuarela. Me gustaría al 100%, pero otra cosa que tengo es que siempre estoy... Soy muy inquieto en este sentido y estoy buscando formas de expresarme. Encuentro una nueva técnica, me gusta y estoy todo un tiempo con ello. Y luego, no es que me aburra, pero luego conozco otra y otra técnica. Y luego me meto en esta, como en este caso las tintas y también las temáticas. Experimentar esto, por ejemplo, para un libro. ¿Cómo se llaman estos libros? Libro-album. Y pues, también como muchos de ustedes, me gustan hacer los retratos. Pero siempre me gusta el trazo suelto, ¿no? Siempre me ha gustado el trazo suelto. Y cuando conocí el Photoshop, pues también intentaba imitar esos trazos que se hacían en la acuarela, en el lápiz, ¿no? Y encontraba otras técnicas, como esta, que es el blanco sobre negro. Y esto ya es en Photoshop, ya cuando conocí el Photoshop. Y pues, trataba de hacer siempre todo, ¿no? El cómic, las portadas en los periódicos, siempre con una tinta, con un trazo suelto. Y luego conocí el Illustrator, ¿no? Los vectores, lo cual me apasionó también muchísimo. Y pues, ya que ya no entraba la soltura del que podía usar en Photoshop imitando el papel o la cartulina, o perdón, la acuarela o el grafito, ¿no? Sin embargo, su dureza de sus líneas, de sus trazos, también me gustaba esa parte, ¿no? Entonces, también tenía conflictos entre lo plástico y lo duro que puede hacer una línea, ¿no? Empecé con los lettering y este tipo de cosas. Y pues, el diseño, ¿no? Y entonces, hay algo que yo tuve un conflicto en el que buscaba y luchaba encontrar un estilo, ¿no? Cosa que yo admiro en muchos ilustradores o artistas, en el que tienen un estilo muy centrado, muy trabajado. Aunque no pongan la firma, tú sabes quién es. Los admiro y tuve mucho celos por ellos durante mucho tiempo. Y yo trabajaba mucho en esto. Pero como era muy inquieto hasta ahora, pues, entonces, hoy por hoy ya no me importa mucho. Así que hago lo que me gusta y ya no me preocupo en el estilo. Bueno, imagino que eso vendrá más al futuro. Me encantaba hacer las caricaturas. Siempre buscando nuevas formas, nuevas... Tanto en la forma gráfica como también en lo conceptual. Y la verdad, como pueden ver, he hecho muchas cosas, caricaturas, hasta dibujé en vivo con una banda en México, en Mérida, y sobre temas que tienen que ver con derechos humanos, la mujer, este tipo de cosas. Y hasta cuerpos pintados, ¿no? Entonces, creo que esto ha hecho de que, pues, no consiga un estilo en particular. Hay personas que me dicen que sí, que sí tengo un estilo... A lo mejor si ven algún patrón, pues, sería genial, ¿no? Pero en todo caso, esto ya viene con el trabajo más adelante, ¿no? No es tanto que yo voy a buscar un estilo y me voy a centrar ahí. Creo que eso viene con el trabajo en el tiempo. La verdad que he estado... he probado muchas cosas, ¿no? Entonces, una vez en el... me llaman del periódico El Comercio y me contratan para ser infografista. Es algo que no había hecho. De hecho, en la universidad, lo hice como un proyectito dentro de un curso de editorial. Entonces, cuando me preguntaron si yo había hecho infografía, pues, les dije que sí. Y me dijeron, pues, entonces, ¿sabes qué? Nosotros queremos ver el trabajo, queremos ver la mezcla de cómo es una infografía mezclada con ilustración, pues, con dibujo, ¿no? Porque también se puede hacer infografía con fotos, ¿no? Y este tipo de cosas. Entonces, pues, yo acepté. No sabía qué me estaba metiendo. Y realmente fue muy, muy doloroso. Yo tenía una primera prueba de seis meses. Y los primeros tres meses, que solamente hacía infografías de una sola columna. Y cuando me decían, ¿puedes hacer una infografía de tres columnas? Bueno, no puedes. Hace una infografía de tres columnas. Para mí era como hacer todas las dos páginas del periódico. Y era como un mundo. Y me desesperaba. Realmente era terrible. Y tres meses, cuatro meses, cinco meses, yo ya no podía. Fue muy, muy, realmente doloroso. Y yo esperaba que me botaran del comercio. Porque yo no sirvo para esto. Miren, yo de venir, de hacer muchas ilustraciones. Y dentro de la ilustración, tenía un cierto lugar ya en el mundo este de la ilustración. De pronto, cuando estaba con mis compañeros de infografía, ahí en la oficina, todos eran infografistas de 20 años, de 15, de 10, de 7 años. Entonces, eran como personajes ya conocidos de la infografía en Lima, ¿no? En Perú. Y yo era, yo me sentía como la peor zapatilla vieja y rota en ese momento, en ese lugar. Y entonces, todo, mis ánimos, todo lo que había construido, todo lo que pensé que era y todo, abajo. Sabes que los compañeros, ¿no? A la hora del almuerzo. ¡Eh, vamos a almorzar! ¿No? Y yo, no, no puedo. Porque estaba con mi cabeza en que yo tengo que terminar esa columna, ese pedacito de infografía. Realmente fue doloroso. Yo, en algún momento le conté a mi editor, desde entonces, más adelante, ¿no? Que yo tenía tres compañeros ilustradores allí. Venían, marcaban tarjeta, entraban, ocho horas se dedicaban, ¿qué? A leer y dibujar. Y yo no, yo tenía que entrevistar, ir a algún lugar, a buscar la información, luego regresar a la oficina y hacer la infografía. Contextos y todo esto. Trabajo de periodismo, pues. Y entonces, yo también tenía celos de ellos porque decía, yo quiero entrar y marcar mi tarjeta y dedicarme las ocho horas a solamente dibujar. Pero no, a mí me habían contratado como infografista, así que tenía que limitarme y trabajar como infografista. Alguna vez le dije a mi editor, oye, ¿sabes qué? Y con un poco más de confianza, por favor, ¿por qué no me haces hacer unas ilustraciones? Y me dijo lo que estaba estipulado, ¿no? Que es, tú eres infografista, no eres ilustrador. Así que no me cambió de ilustración. Lo cual agradezco diez años después. Porque no me imagino solamente hacer ilustración. Que sí se me venía bien, pero conocí la infografía. Y eso me ha llevado a muchos lugares, me ha hecho conocer muchas cosas. Y pues, lo agradezco mucho. Y es algo que aprendí en mezclar la ilustración, que es algo que me gustaba, con la infografía. Y para esto debí conocer primero lo que es infografía por dentro. Y entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, pues, la básica, ¿no? ¿Qué es infografía? Y hay muchos términos, muchos conceptos, pero todos llevan a un mismo fin. La infografía es una herramienta visual que sintetiza y explica la información de manera sencilla. Yo diría más bien, o también añadiría, sobre esta palabra que está aquí, infografía. Básicamente, de allí viene la infografía. Es casi literal. Está dividida en dos, fíjense. Info y grafía. Entonces, info es la información, pues, el fondo, ¿no? El contenido. Y grafía es la gráfica, pues, ¿no? La forma. En todo caso, sería fondo y forma. Y hay una lucha entre, y una discusión entre, ¿cuál debería tener más protagonismo? ¿El fondo o la forma? ¿La información o la gráfica? ¿El contenido o esto, no? ¿El dibujo? Entonces, hay esta lucha porque la infografía puede venir de dos ramas. Desde los diseñadores gráficos, desde una escuela de arte, pues, o desde la facultad de periodismo, perdón, de la facultad de comunicaciones y de la especialidad de periodismo. Entonces, quieren jalar para cada lado una parte, ¿no? Yo más bien diría, y creo que concuerdan muchos infografistas conmigo, de que debería ser 50-50. Ni uno más importante que el otro, ni que uno paque al otro. Cuando uno hace, como en mi caso, que vengo de la parte gráfica, tratar de no darle más importancia o más fuerza en la gráfica. Más presencia. No, sino que sea equivalente conmigo. Y cuando uno viene de la parte de comunicaciones, de periodismo, no hacer de que, pues, lo importante es la información y voy a poner más textos y menos importancia en la gráfica. Entonces, eso, tiene que ser 50-50. Me parece y creo que hay mucha gente que está de acuerdo conmigo. Y para esto hay que conocer este término que es los códigos. Porque en base a esto se trabajan los elementos de la infografía. Sí, hay que buscar el balance. El código. Dice acá, es el lenguaje con que se comunica el emisor y el receptor. El emisor y el receptor deben utilizar el mismo código para que la comunicación sea posible. Lógico, ¿verdad? Aunque todos los otros elementos del circuito comunicativo funcionen adecuadamente, la comunicación no tendría éxito si el emisor y el receptor no comparten el mismo código. Esto no es nuevo, ¿no? Para nosotros es algo elemental, es algo lógico. Si yo hablo A, como emisor, el receptor debería tener esa convención de la A que yo estoy dirigiendo, ¿no? Porque si yo digo A y la otra persona no entiende B, pues no hay una comunicación lógica. Dentro de los códigos tenemos dos puntos importantes que debemos conocer. Tenemos un código que lo llamamos cerrado y otro código que lo llamamos abierto. Desde aquí parte para que nosotros podamos concretar o realizar una infografía. Tenemos los códigos cerrados que es el que estamos acostumbrados a expresarnos, a dirigirnos a un receptor, que son los textos, ¿no? ¿Por qué códigos cerrados? Porque estos códigos van a ser limitados, ¿no? Para el público con el que nos estamos dirigiendo. Por ejemplo, si hablamos o construimos una palabra, entonces, si usamos el código cerrado y el alfabeto, pues lo vamos a hablar en español. Y si hablamos en español, se va a limitar a una región de habla hispana. Probablemente toda Latinoamérica y quizás España, ¿no? No va a llegar a todo el mundo. Entonces, es importante saber esos límites que nos puede dar los códigos cerrados. Ahora, solamente en habla hispana, por ejemplo, si usamos alguna palabra que solamente se usa, no sé, chabón. Entonces, ¿qué pasa? Que él es verdad que es español, pero sin embargo lo van a reconocer o entender solamente en algunas partes de, bueno, en Argentina. Y no en otras partes de, en otros países que hablan español. Incluso se puede transversar, por ejemplo, chabón. Le dicen a los chicos, ¿verdad? En la Argentina. Pero cuando llegó esta canción del no sé qué grupo de Argentina que cantaba, no recuerdo cómo era, el chabón. Y llegó a Perú, por ejemplo. Y en Perú significaba, le dieron otra connotación que era de los sultanes, ¿no? Otra connotación que era para las personas, por ejemplo, para el público gay, ¿no? Entonces, y hace que se usa la información, los significados. Entonces, esto pasa por usar los códigos cerrados. Entonces, ¿qué está pasando? Que podemos usar los códigos cerrados y probablemente para explicar muchas cosas se podrían hacer párrafos y párrafos de texto y muchas palabras y muchas letras y muchas sílabas. Entonces, que eso es la forma como nos comunicamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si usamos códigos abiertos? Como en este caso. Es genial poder representar imágenes o símbolos que desde su simplicidad pueden congregar mucho significado. Con un simple ícono, ¿no? Que condensado puedes tener toda esta cantidad de texto, de códigos cerrados. Y al convertirlos en códigos abiertos, pues, primero, se va a condensar toda una gran información. Y segundo, va a llegar a mucho más público. Ya no solamente a gente que hable español, sino también a gente que puede hablar en chino, en coreano, en japonés. Y si hablan en español, hay términos que a lo mejor con códigos cerrados, como chabón, por ejemplo, ya se puede entender en muchas otras localidades. Incluso, los códigos cerrados te pueden limitar dentro de una sociedad, ¿no? Lo que hablan dentro de la ciudad de Buenos Aires, algunos términos probablemente es muy distinto a otros términos que se hablen fuera de Buenos Aires, ¿no? Igual en Lima, en la periferia, o en México, lo que se hable, algunos términos en CDMX, pues, es muy distinto que se hable en Izapalapa, ¿no? Entonces, esto pasa con los códigos cerrados, pero no sucede con los códigos abiertos, como en este caso. Acá tenemos tres tipos de códices, uno, el primero del egipcio, el segundo, maya, y el tercero, inca. Si nos vamos, si nos acercamos más, pues, podemos ver esto, ¿no? Esto se puede entender aquí y en la China, literalmente, ¿sí? Porque estás usando códigos abiertos. Entonces, nosotros como dibujantes, como ilustradores, podemos hacer esta magia de sintetizar todos los códigos cerrados y convertirlos en códigos abiertos. Puede ser con una gran ilustración o puede ser con un simple boceto o con un simple ícono. Pero el trabajo que podemos trabajar, hacer nosotros, es esta transformación de los códigos cerrados a códigos abiertos. Que sin tener los códigos cerrados, o sea, el texto, ya se puede entender en un golpe de ojo de lo que se está hablando. Esto, por ejemplo, lo entendemos hoy por hoy en todo el mundo. Entonces, pues, ya sabemos de qué trata, ¿no? Lavarse las manos, el COVID, la mascarilla, y este tipo de cosas. Entonces, estos son los códigos abiertos al que nos congrega hoy esta reunión. Encontramos códigos abiertos en los aeropuertos, ¿no? Ya no encontramos textos con los cerrados. Para que toda la gente que pasen por allí, pues, puedan entender. Señalética le llaman a esto, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso? Pues, normalmente, cuando hacemos una infografía, nos envían todo lo que son textos, o nos envían, básicamente, dentro de páginas de Word. Y todo lo que son números, es un Excel. Entonces, la cosa del infografista, el trabajo del infografista, es transformar esto, ver la forma, cómo representarlo, con imágenes, con gráfica, y, pues, finalmente, después de procesarlo, trabajar la gráfica y presentarlo de esta forma. Que es muy distinto, que a lo mejor quieran hacer entender con esto, códigos cerrados, a un grupo de gente. Probablemente no lo va a entender, salvo gente especializada o gente que le interesa. Pero con esto, que son códigos abiertos, pues, ya lo va a entender mucho más gente, va a tener mucho más llegada, más apertura. ¿Por qué? Porque está trabajada en unos códigos que lo va a entender, el espectro va a crecer, ¿no? Entonces, ese es el proceso, básicamente, de lo que es lo que a nosotros nos interesa trabajar. Hay una cosa que, no sé si lo dice en Argentina o en otros países, me lo pueden escribir acá en el chat, yo lo voy a estar leyendo. Cuando hacemos un trabajo de diseño, en un periódico, en una revista o en una agencia, pues, siempre dicen, oye, pásame el arte, ¿no? Ya entregaste el arte, ya tengo el arte, ¿no? El arte final o el arte. Entonces, si nos ponemos a pensar bien en la palabra, y esto lo dice Alberto Cairo en su libro El Arte Funcional, apúntenlo, les recomiendo ese gran libro de Alberto Cairo, el que yo, a mi parecer, el que más sabe de infografía en el mundo, en el planeta. Él dice en su libro, habla sobre esto, el arte. Entonces, se divide en dos, ¿no? Lo subjetivo y el objetivo, vamos a ponerlo así. ¿Qué es lo subjetivo? Lo subjetivo, pues, es el intérprete selecciona en la imagen material determinados rasgos perceptuales con lo que dicho intérprete actualiza en su mente, la pura representación de una experiencia sensorial. En cristiano, pues, tú le puedes dar muchas interpretaciones a una obra que puedes encontrarle en un museo. Que no se va a molestar ni el que lo hizo, el pintor, ni nadie, ¿no? Porque es de libre interpretación. Puede haber sucedido que al artista se le ocurrió en la madrugada atormentado porque estuvo en la cuarentena y no sabía qué hacer y no podía dormir y se ponía a pintar lo que para él significaba la pandemia con colores y formas. ¿Y cómo se llamaba la obra? El libro se llama, de Alberto Cairo, se llama El Arte Funcional. Gracias. Bueno, entonces, y más tarde, años más tarde, esa pintura puede estar colgada en un museo y todas las personas que vamos a ver esa obra, la podemos dar muchas interpretaciones desde nuestra experiencia de vida. Para mí, a lo mejor, la cuarentena fue lo mejor que me pudo haber pasado. Me reuní con mi familia por primera vez. Rehice mi matrimonio porque estaba todo el tiempo afuera y me sirvió, ¿sabes? Entonces puede haber muchas experiencias de distintas personas y cuando ven esa obra, puede significarle muchas cosas. ¿Por qué? Porque tiene mucha interpretación porque es subjetivo. Como en este caso, la pintura de la liconda que todo el mundo conocemos, ¿no? Le puedes dar muchas interpretaciones. Y para el pintor, para Leonardo, perdón, puede haber partido desde una idea propia de él. Pero es válido que tú, mezclando con tus experiencias, le des otra interpretación. Mientras que el objetivo, ¿qué es el objetivo? Dice, se trata de hablar y comunicar en la relación al nivel de comprensión de la persona a la que nos dirigimos. Es decir, no es lo mismo decir una cosa en concreto a un niño, a un público, ¿no? En particular, decir esa misma cosa en otro país o localidad o a otro público, a un adulto. Hay que adaptar el lenguaje a la persona, dirigirlo, ¿no? Los entendimientos del receptor del mensaje son distintos y si vamos por la vida hablando igual para todo el mundo, el mensaje para el receptor es incomprendido y perdemos en comunicación. Lo que les decía con los códigos abiertos, ¿no? En el objetivo tenemos que tratar y dirigirnos a un público para que nos entienda y no pueda tener muchas otras interpretaciones, ¿sí? Entonces, lo objetivo. Puede usar la Yoconda, una obra de arte, sin embargo, te está diciendo puntos muy específicos, explicando puntos muy específicos como en este caso, ¿no? Por qué Leonardo la pintó y qué tiene que ver con su vida personal, ¿no? ¿Qué significó para él este tipo de colores, o esta indumentaria, o este fondo, ¿no? Entonces, hay una explicación que ya el infografista puede dirigir al receptor. Si bien es cierto, es una obra de arte, sin embargo, lo está hablando desde el punto de vista objetivo, ¿no? Quiere explicar puntos objetivos de lo que es la obra, en sí, ¿no? Mientras que Leonardo, cuando lo pintó, él le daba igual las cosas que puedan significar. Las pinturas rupestres, por ejemplo, es un arte objetivo, ¿no? Te está mostrando lo que en ese tiempo o en esa época hacían los personajes o los actores desde ese entonces, ¿no? Bueno, dicho esto, creo que después vamos a tener preguntas, así que si tienen preguntas lo pueden ir apuntando y nos vamos a escuchar más tarde. Entonces, ¿cómo yo convierto estos códigos cerrados? Ok, tengo un trabajo y me han mandado a hacer una infografía. Yo no sé hacer infografías, pero más o menos tengo una intuición. Me han mandado un texto en Word y ¿qué debo hacer con eso? Tengo unos números ahí en Excel. Pues lo primero que tenemos que entender, o que nos va a ser fácil para hacer una infografía, es desglosarlo, y vamos a desglosarlo en tipos de infografía. Vamos a hablar de cinco tipos de infografía. A este tipo de infografía las vamos a entender haciendo una pregunta para cada tipo de infografía. Entonces, las cinco preguntas serían ¿qué, cómo, cuándo, dónde y cuánto? Entonces, de todo ese texto que tenemos, esos códigos cerrados, pues nos hacemos estas preguntas para desglosar de allí y sacar pedazos de información. Y vamos a hacer la primera pregunta, ¿qué, no? Está hablando, digamos, tenemos infografía o datos del COVID. Entonces, ¿qué es el COVID? O ¿qué es la mascarilla? O ¿qué son los protocolos? Entonces, ya tienes ahí. Entonces, buscas dentro de toda tu información, todo ese texto, respuestas a esa pregunta, ¿no? Igual con el cómo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera, que sería, ¿qué tipo, respondiendo a una pregunta, qué? Y a ese tipo de infografía le vamos a llamar infografía informativa o descriptiva, ¿no? Que va a describir qué cosa es. Y como ejemplos, pues, podemos tener, acá tengo un ejemplo. Muchas de las infografías que voy a mostrar son mías y hay una que otra que son infografías de otros infografistas. Yo les diré cuáles son. Esta es mía y acá pueden ver, es un dibujo, es una ilustración de un rinoceronte, porque estamos hablando del rinoceronte blanco. Y acá estoy señalando con unas flechitas qué cosa es, ¿no? Esto es un corno frontal. Entonces, ¿qué? Estoy describiendo, ¿no? ¿Qué es un corno posterior, vista ilimitada, el oído, los dientes, los labios? Incluso acá dentro del rinoceronte ya mostrado en su cuerpo completo. La joroba, la piel, la cabeza, ¿no? Entonces, aquí estoy teniendo una infografía. No todo, ¿ya? Estoy hablando de estos dos personajes, porque esto ya es otro tipo de infografía. Estos dos responden a la infografía aquí. Aquí tengo otra. Hablando de este personaje, Kurt Otto. La Yertel, ¿se acuerdan? Falleció, pues se tuvo que hacer una infografía. Entonces, acá explico un poco qué le representa, ¿no? Su atuendo. Sus gafas oscuras, sus guantes y su cuello, que era muy particular, ¿no? Muy antiguo. Esta es una infografía que dice sobre las ofrendas que se celebra el Día de los Muertos en México. Que es un altar y qué representa cada altar, ¿no? Qué elementos contiene este altar en cada familia. Hubo otra que hice sobre el Palacio de Bellas Artes. Entonces, fui al lugar, investigué, pregunté, tomé información y luego hice la ilustración. Es verdad que se puede hacer con fotografías. Sí se puede hacer con fotografías. Pero, como la mayoría de los que estamos aquí nos gusta dibujar y quizás unos lo hacemos mejor que otros. En todo caso, dependiendo. Uno no dependiendo. Quiero decir, no importa el rango en el que te encuentras de tu dibujo. No está mal. Lo puedes representar incluso con bocetos, ¿no? Con simples trazos, ¿no? No hay problema. Yo quise hacerlo así, pues, porque creo que tuve tiempo y entonces lo hice de esta manera. Y ahí representando a ciertas partes de lo que es el Palacio de Bellas Artes. Acá ya le puse foto porque no conviene yo dibujar las pinturas, ¿no? ¿Ya para qué? Es mejor el testimonio real de lo que estoy explicando. Estas son las pinturas, pocas, algunas de los murales que tienen, que están dentro del Palacio de Bellas Artes, correspondiente a los famosísimos muralistas de ese entonces, ¿no? Digo Rivera, Orozco, Siqueiros. Víctor, acá hay una pregunta de Nico, que dice, ¿cuánto tiempo lleva hacer este tipo de infografías teniendo en cuenta los tiempos de los diarios o revistas? Pues, gracias por la pregunta. Sí, cuando tengo la… en el comercio, yo hacía, después de este tiempo traumante, que hacía una columna, pues, ya hacía ya después de tres años para adelante, ya me dedicaba a hacer los especiales. Entonces, los especiales salían los fines de semana, que es cuando la gente compraba más periódicos, entonces tenía más llegada. Entonces, yo, además de mis trabajos diarios pequeños, hacía durante la semana trabajos para el sábado y el domingo a una página, ¿vale? Entonces, me tomaba el tiempo de los días anteriores, tres, cuatro días. Obviamente, no a full, porque tenía que cumplir con mi trabajo diario. Entonces, me tomaba como cuatro días para hacer una página más central o la contratapa del periódico, que eso es lo que yo tenía en ese entonces. Entonces, en mi último año, estaba trabajando en el diario Contra Réplica de México, allá en la Ciudad de México, pues, yo tenía una página diaria, cinco días a la semana, de lunes a viernes. Claro, no era como el sábana del comercio, que es como la nación en Argentina o el universal en México. El de Contra Réplica sí era un tabloide. Entonces, es un poquito más pequeño, pero aún así era una página, era un trabajo titánico, era un trabajo en que tenía que resolver las cosas rápidas. A veces, cuando sabía, como en este caso, mira, ¿sabes qué? De acá de cinco días se celebran los 65 años del Palacio de Bellas Artes. Pues, no voy a hacer una página. ¿Sabes qué? Tenemos que hacer un especial y yo haría una central. Esto es una doble página, ¿no? Entonces, yo ya lo estoy trabajando igual cuatro días antes, tres días antes, ¿sí? Y la información yo misma me la cargo, así que yo mismo estoy buscando la información. Yo muchas veces he pasado por Palacio de Bellas Artes en camino, pero nunca había ingresado. Ustedes saben que cuando van a un lugar de vacaciones, van tres o una semana, tres días o una semana, pues ya tienen los lugares a donde tienen que ir, ¿no? Y si van a México, pues este es el lugar que hay que ir. Pero cuando vives en un lugar, pues se te va la olla o te pones pancho y haces lo que tienes que hacer y ya irás a algún momento, ¿no? Eso me pasó con esto, pero el momento que tenía que hacer la infografía, sí que entré por primera vez y tomé fotos. Entonces, para sacar esto, pues tomé un montón de fotos, recogí muchos flyers de información de lo que era el Palacio de Bellas Artes, pues me quedé con esto, ¿no? En infografía tenemos como una estructura, como un ejemplo que es un triángulo invertido. La parte de arriba, y lo podemos dividir en cuatro partes, ¿no? Ese triángulo. Entonces, la parte de arriba, que es como una barra grande, comparada con el triangulito que llega a ser al final, abajo, pues es toda la información que recabamos. Toda la información que llega a nosotros. Buscamos por fuentes, por internet, no sé, con fotos, todo esto. Entonces, muchas veces nos abrumamos y decimos, ¿qué hacemos con todo esto, no? Y me interesa esto, y esto, y esto, y esto. Y al final no puedes armar una infografía, pues porque todo te sirve. Es como un, en Perú le llamamos cachivachero, ¿no? Todo nos sirve, ¿no? Entonces, la cosa es discernir y decir, ok, no puedo poner todo. Tengo una página, tengo tres columnas, y además tengo poco tiempo. Entonces, lo que tienes que hacer es deshacerte de muchas cosas, como en la vida misma. Dejarte, ¿qué dicen? Soltar, ¿no? Aprender a soltar. Entonces, decir, no, me quedo con lo más importante. Y ahí te quedas con el segundo espacio, ¿no? Lo más importante. Todavía me parece mucho. Ok, entonces, voy a quedarme con lo, pues no sé, con lo básico, no sé. Y quedas más. Y todavía te parece mucho, no va a entrar todo en la página. Entonces, te quedas con lo esencial. Entonces, ahí llegas al último triangulito de abajo, ¿no? Quedarte con lo esencial. De toda esa gran información que tenías volando ahí en tu cabeza, en tus apuntes, en tus cuadernos, en tus videos, en tus PPTs, en tus PDFs. Entonces, soltar, 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 y quedarte con lo esencial. Y finalmente, me puedo caer con esto, ¿no? Hay mucho trabajo en investigación. Perdón. Acá hay otras preguntas respecto del dibujo. Dice si calcás sobre planos o si usás aplicaciones 3D. De hecho, Kiki también pregunta sobre lo mismo en relación a la parte superior en la que se ve una planta con corte transversal, si manejas 3D para hacer ese tipo de imágenes. Ok. Creo que esta infografía se presta muchísimo para explicar gran parte de lo que hago como ilustración dentro de la infografía. Ok. ¿Vieron mis ilustraciones anteriores? Pues, son ilustración editorial. Y muchas veces, como trabajo con metáforas, tengo que crear la ilustración, ¿no? Yo mismo la creo desde mi cabeza, las formas. ¿Por qué? Porque es juego con metáforas. Mientras que en la infografía, lo que nos corresponde, la parte de dibujo, entonces, el dibujo tiene que ser fiel a la realidad. No podemos inventar. No podemos asumir. Entonces, en la medida de lo posible, si tienes que poner foto, como en este caso de aquí abajo, entonces, que quede la foto. O sea, no tienes que dibujarlo, porque cuanto más fiel y real sea la información, pues, ya está hecho. Entonces, si hay una infografía, y alguien ha tomado la foto en el momento del accidente, que alguien se cayó a un hueco, entonces, yo no tengo que dibujar eso. Ya coloco la foto tal cual como está. Dicho esto, hay cosas en las que no tengo que demostrar que soy un excelente dibujante y que puedo dibujar de la cabeza, ¿no? Así, de memoria. Lo que hice aquí, respondiendo finalmente a la pregunta que acaban de hacer, es, yo fui al lugar, tomé la foto frontal, ¿sí? Lo cual es difícil, pues, porque fíjate acá, tomar esta foto tendría que estar a un kilómetro de distancia para tomar esa foto y no existe un kilómetro de allí hasta el próximo muro que está al frente, porque es una calle que estará más o menos a a 100 metros. No puedes retroceder más porque ya está la calle y ya están los edificios. Entonces, lo que hice es tomar foto, tomar foto del lado izquierdo, este lado de acá, y en Photoshop lo traté de ponerlo, digamos, como bien frontal, ¿no? Porque mi foto era casi, casi, casi como, como vista de 30 grados, ¿no? A la izquierda. Entonces, no era completamente frontal. En Photoshop yo trabajé esa mitad. Una vez que se parecía, se viera como de manera frontal, esa mitad, la mitad izquierda, la copié y la pegué en espejo al lado derecho, de tal manera que ya se ve una foto frontal y como si hubiera sido tomada un kilómetro o medio kilómetro de fondo, ¿no? Una vez hecho eso, en particular en esta ilustración, sobre Photoshop, la puse en transparencia y encima comencé a redibujar con un pincel tipo lápiz. Todo, las líneas, las sombras, todo. En muchos casos yo puedo hacer un mix de mantener la ilustración, perdón, la foto muy básica y luego las líneas de mi dibujo encima. Eso es en el caso que tenga poco tiempo. Pero si tengo mucho tiempo, la redibujo muy encima, pero ya con todos los detalles y elimino la foto y me quedo con la ilustración. Es cuando ya tengo mucho tiempo y me da tiempo a hacer pues todos los detalles, ¿no? Entonces, en este caso no hay razón por qué inventar o dibujar de memoria, ¿no? O ir al lugar, que también podría ser ir al lugar y ponerme a pintar el lugar y ya no tomar foto, ¿no? Pero claro, trabajando en un periódico no puedes hacer esto. Ahora, si yo tengo que hacer para el gobierno los edificios o museos y tengo seis meses, pues, voy con mi acuarela, con mis cosas, me planto en el lugar durante dos meses o un mes, me pongo a pintar el lugar, ¿no? Y a mano alzada y en vivo, ¿no? Se puede hacer también si tienes tiempo. El 3D. Yo no manejo el 3D. No lo sé hacer. Me gustaría aprender. Apenas uso el SketchUp, pero igual no me da tiempo. No me da tiempo para hacer mi página. Me demoraría mucho tiempo haciendo el 3D en el SketchUp. Entonces, yo tengo la, tuve la suerte en este momento, en este, en esta info, pues, de que había una foto que se podía usar, pregunté. No, no, perdón, no una foto. Dentro del museo, perdón, dentro del Palacio de las Artes, en el tercer nivel, hay una réplica en corte, que es esta misma de la foto, en corte del interior del Palacio. Entonces, lo que hice es tomar una foto. Igual, tiene como barras alrededor para cuidar, ¿no? Entonces, he tomado muchas fotos y luego en Photoshop las he unido y se ve así de libre. y igual, con unos trazos, trabajo en Photoshop, logré replantear este 3D, lo cual me sirvió. Lo mismo con, esto es un dibujo sobre la escultura de la que tiene acá en la parte frontal. en la parte frontal. Entonces, esto de acá es un dibujo trabajada sobre la foto de esto, de este corte, pero ya con una foto tomada de manera frontal, ¿no? Eso es básicamente cómo trabajé en particular esta infografía. Y casi todos responden a la pregunta ¿qué? A la primera infografía que es la infografía descriptiva. Vamos a la segunda tipo de infografía que les responde a la pregunta ¿cómo? Y básicamente es una infografía que conocemos como procesos que te explica los pasos de un de un de un punto hasta el final, ¿no? Te dice, acá por ejemplo fue cómo sucedió el la captura del mayor genocida peruano que es Aguimel Guzmán, líder de los terroristas de este grupo terrorista Sendero Luminoso que hizo mucho daño durante la década anterior, o perdón, los 90, los 80. Entonces acá explica un poco cómo sucedieron, ¿no? Paso a paso la captura. Eso es una infografía de proceso o como en este caso, ¿no? Una sucesión exitosa para mantener la continuidad del negocio familiar. Entonces te dice, ¿cómo debe ser el próximo líder? Paso número uno, bla, 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 paso número dos, paso número tres y hasta llegar a un final, ¿no? El paso número siete. Son procesos. Lo conocemos mucho cuando vemos el libro de cocina o los que nos gusta hacer algunos postres. Vemos ahí, ¿no? Los ingredientes y luego dice elaboración, ¿no? Te dice primero, coge la olla, añadir la sal, qué sé yo. Entonces son los paso a paso. Esa es una infografía de procesos. O cuando compras un televisor o una máquina, abres la caja y te viene un papelito que muchas veces agarramos el papelito, ¿no? Agarramos y lo botamos. No, ese papelito es importante porque nos va a enseñar cómo pues construir porque nos viene por piezas. Entonces ahí te dice primero, paso número uno y muchas veces no hay letra, ¿no? No hay códigos cerrados. Solamente con imágenes te dice los tornillos van aquí, luego las, qué sé yo, las pizarras van allá y vas armando tu equipo. ¿Con qué? Con esta infografía de procesos. Responde a qué? Cómo se arma tu televisor o cómo armar tu computadora o cómo armar esto o aquello. Es la segunda tipo de infografía. Acá hay una súper infografía de Fernando Baptista, un infografía que admiro mucho, gran amigo mío, tengo que decirlo. Él trabajó para la revista National Geographic y aquí dentro de toda esa infografía acá tiene una infografía de procesos. Cómo un pingüino, cómo un pingüino, cuál es el proceso de un pingüino para saltar a la superficie, cómo se mueve, cómo aletea. Entonces acá te explica el proceso para que el pingüino pueda saltar y impulsarse y llevar a la a la superficie. Víctor, acá Jorge pregunta si tenés muchas reuniones con las fuentes o investigadores y si ellos participan en la elección del tipo de infografía. hay muchas muchas formas de trabajarlo. Cuando yo trabajaba en el comercio hace años lo que hacía los fines de semana sí que era investigación mía y de hecho lo que yo hacía para Contra Réplica México mis páginas era investigación mía. Pero muchas veces en los periódicos se trabaja con el periodista con el con el especialista pues ¿no? Entonces él es el que sabe del tema tiene sus propias fuentes entonces él viene a mí y me dice ¿sabes qué? después de hacer una infografía yo decido si es que es infografía o no porque puede ser que no no todo es infografiable no todo lo que te muestran es infografiable nosotros tenemos esa decisión como infografía el editor o el periodista ¿sabes qué? tengo este tema hay que hacer una infografía hay que hacer una infografía espérate dame la información nosotros decimos pues esto no es infografiable esto acá te te corresponde o te va a ayudar mejor una fotografía o una ilustración empezamos por ahí entonces si es infografía pues ok vamos a hacer la infografía dame tus datos necesito qué cosa es esto cómo se hizo o sería interesante poner unos datos de estadísticas ¿no? para contrastar las cifras ¿no? ahí entra yo como infografista saber qué necesito para enseñar la información o hacer entender la información y el especialista con lo que sabe ¿no? yo quiero que sea esto quiero que se que se dé entender esto y tengo esto ¿no? de mis fuentes estos datos entonces ahí se trabaja de la mano entre ambos ¿no? y si va a ir dentro de un periódico hay un diseñador y el diseñador también dice pues ya lo vamos a hacer esta parte en texto la información del periodista del especialista y acá vamos a poner la infografía para que se complemente ¿sí? entonces hay eso y si es que es una infografía completamente mía pues yo busco la información con las fuentes siempre tiene que ser fuentes de primera mano o fiables ¿no? buscas un especialista o buscas personas que que tengan contacto de primera mano con la información y entonces de ahí pues partes de eso y haces tu infografía ¿sí? si participan en la elección del tipo de infografía no eso es la forma estás hablando ahí el tipo de infografía ahí es la forma ah no me estás hablando de lo que yo estoy hablando ahora tipos de infografía si participan en la elección del tipo de infografía sí podrían decir sabes que yo quiero explicar una el proceso de cómo se va a llevar por ejemplo es una colaboración entre periodista especialista con el infografista esta no es una infografía mía es una infografía de un compañero mío entonces el especialista pues le dice mira sabes que tenemos tantos pasos entonces de entrada ya le está diciendo vamos a hacer una infografía de procesos ¿no? y pues y el infografista lo trabaja de esta forma entonces puede haber muchas muchas formas de trabajo este es un no es un periódico pero es un flyer de cómo se ingresa a a NOMA ¿no? para ver las salas está ilustrada pero también es una infografía de procesos desde el ingreso en la puerta principal a las salas y ya yendo a mi trabajo esta es una infografía de procesos cómo es que la que el cohete que llevó a estos tres personajes a la luna creo que creo que en los 80 ¿verdad? no recuerdo la fecha entonces te explica más o menos cómo es que la nave sube y al momento de subir se va desprendiendo hasta que quede esta parte de la de todo el cohete ¿no? y acá adentro están los aquí primero viajan en esta punta viajan los los astronautas 1969 muchas gracias Alexander y claro el año pasado se celebraba los 50 años y y luego cómo tiene que girar para que luego esto se pose en la luna y se dé el alunizaje y luego para regresar girar otra vez y desprenderse ¿no? y quedarse esto y poco a poco se va desprendiendo y que se queda como esta como este ¿cuándo no? y pues llega aterrizó en el en el mar creo que en el Atlántico o el Pacífico de los Estados Unidos ¿no? en el mar para Miami pues eso es una infografía de procesos de cómo es que la nave se convierte para llegar a la luna y luego para regresar a la tierra y luego entramos con un tercer tipo de infografía que le llamamos infografía que es muy conocida por todos que es respondiendo a la pregunta ¿cuándo? es el tercer tipo de infografía que le llamamos como infografía temporal línea de tiempo o timeline es muy conocida esta tipo de infografía que básicamente es una línea horizontal con las fechas y pues alimentando qué sucedió en ciertas fechas ¿no? es el conocido timeline puede ser ilustrada en este caso el tiempo de los periodos ¿no? desde que se creó la tierra hace cuatro billones de años hasta la actualidad ahora ¿sabes qué? me gusta mucho pero también me gustaría hacerlo en 3D pues mira hazlo en 3D igual es una línea de tiempo puedes usar mucho también la ilustración ¿no? sé que estás trabajando los periodos de esa época bueno los periodos de pues de los ocurrir de los primos autos tenemos otra línea de tiempo que no es necesariamente vertical ni horizontal sino que quiere coger todo en toda la página esto es aquí te explica los tiempos de vida que tienen ciertos animales entonces puedes ver que la tortuga lleva 150 años de vida ¿no? ¿y cuál es el más corto? creo que es esta es un como una libélula y luego le sigue el castor la liebre y así ¿no? está el humano y están ciertos animales que sí tienen mucho más tiempo de vida esto es una línea de tiempo o sea puede variar no tiene que ser necesariamente de manera horizontal que es como la conocemos siempre desde toda la vida entonces puede haber muchas formas bonitas o hermosas de representarlo sirve para un museo sirve para una tienda con objetos físicos incluso también hay espiral muy bien Jorge sigue esta línea de los que lo he visto en un museo en Nueva York no sé si han ido probablemente algunos han ido al museo de de la vida humana no me acuerdo el nombre pero en que representa toda la vida desde los desde los prehispas de los de los de las épocas hasta la actualidad y tiene unas infografías circulares radiales está increíble esta es una línea de tiempo que hice sobre este personaje quizás algunos son adeptos a él Nick Lauda en su fallecimiento y pues hice una infografía sobre este caso acá ya no me dio tiempo hacer una ilustración quería hacer una ilustración de él pero solo opté por Photoshop esta foto me gustaba muchísimo levantando su copa pero la foto no me gustaba de su rostro no se veía muy bien lo que hice es sacar una foto de otro en que si se veía bien y pues los uní y en Photoshop salió esto y la línea de tiempo está en forma de esto ya tiene que ver con lo conceptual trabajé como si fuera una pista su línea de tiempo de su vida y eso tiene que ver mucho con diseño luego la en el caso en México pasó de que el único billete donde estaba representada la mujer lo iban a retirar para colocar esta de estos dos hombres y entonces hice una infografía de una línea de tiempo de todo en toda la época de los billetes en México cuando cuando apareció la mujer en los billetes no fueron muchos hay otra línea de tiempo que normalmente utilizamos cuando hablamos de un personaje de sus hechos de su trabajo de su trayectoria o en el caso de de los iPhones como en el tiempo fueron transformándose cambiando modificando empeorando en algunos casos y pues para esto se trabajó en la línea de tiempo como tenía mi 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 fondo mi formato era así por eso un rectángulo pues lo pensé mucho al principio iba a ser como una escalera como unas setas al final lo hice de esta forma y que me gustó mucho porque al final también se parece un gran celular un gran iPhone y podía unir los dos el primero y el último y compararlos si lo incorporé en el mismo diseño pero eso fue digamos que hay muchas cosas que te regala el diseño es como la pintura en este caso es como cuando tú ya lo planteas y empiezas ya una vez que está en el papel y vas armando sobre la marcha el mismo papel o la misma forma te va pidiendo cosas mira puede ser así entonces hay cosas que salen digamos entre medio occidental pero eso occidental tienes que tú aprovecharlo para llevarlo a un a un trabajo que tenga sustento como te dije yo iba a hacerlo en horizontal pero claro iba a ser muy corto entonces lo iba a hacer como Z empezaba acá empezaba horizontal regresaba en Z y otra vez en horizontal pero al final resolví de esta forma y claro como observa Alexandra que parece un celular claro eso fue accidental pero luego me di tiempo en el medio del proceso ah y entonces le di las esquineras lo hice más más suave para que de alguna forma parezca un celular después me di cuenta de que mira empecé acá y terminé aquí eso lo puedo aprovechar de que están más cercanos de que los puedo comparar como fue el primero con el último es porque están cercanos no hubiera no se me hubiera ocurrido a lo mejor si hubiera trabajado de una manera lineal desde un principio acá y un final acá entonces no tenía un acercamiento para poder hacer una comparación trabajo muchas veces deberías trabajar con un boceto pero como es un trabajo diario y tengo poco tiempo para hacer he intentado hacer con bocetos pero al final mi trabajo final resultó siendo completamente distinto al boceto que yo había iniciado como punto de partida entonces yo tengo la información y comienzo a trabajar y en el camino se me van ocurriendo cosas la misma forma me va pidiendo cosas y entonces creo que ya es un ejercicio práctico de hacerlo día a día pues entonces ya lo haces así pero si lo haces por primera vez o pocas veces es conveniente partir de este un boceto Acá Melisa preguntaba perdón Víctor que había quedado más arriba una pregunta de Melisa en la cual ella te consultaba si solicitas permisos para agregar fotografías a las infografías o si utilizas fotos que son de uso libre Sí, mira eso es muy importante cuando trabajo la ilustración y parto de una fotografía si la fotografía es mía pues macanudo normal pero si uso una fotografía busco que la fotografía sea de libre acceso o si es que no es de libre acceso yo con la ilustración le voy a hacer cambios entonces allí ya se convierte en una ilustración porque lo estoy transformando entonces la uso como base sí pero al final ya termina siendo mi ilustración entonces en ese sentido me tomo esas licencias pero si tengo que usar foto es importante que sean mis fotos o de alguien conocido y pongo su crédito en todo caso puedo buscar fotos de libre acceso porque si no vas a tener dos cosas uno que no es de buen criterio hacer esto y dos de que vas a tener problemas incluso si no son morales que son las peores vas a tener problemas pues ya en el que va a intervenir abogados y este tipo de cosas y te aseguro que no quieres pero te aseguro que más del problema judicial el problema moral es peor te lo digo ¿sí? entonces mejor no no hacerlo y poner la fuente de las fotos pedir permiso y ese tipo de cosas tener mucho cuidado porque tú no sabes más adelante va a aparecer el dueño y te lo va a exigir a ti con mucha razón y también al dueño del periódico o a los que manejan el periódico y vas a tener muchos problemas mejor puedes evitártelos antes acá aparece con lo que Juli te preguntaba y después te planteo la pregunta de Gio Juli entonces lo que te consulta es si no tenés un ida y vuelta con el cliente ¿no le vas mostrando parte del proceso para qué opina? o sea simplemente le das el trabajo terminado he trabajado poquísimas veces con el con clientes en el que tengan que hacer un póster entonces entonces como son pocos y además es un póster he tenido dos semanas tres semanas para hacer la infografía entonces ahí yo hice mi propia ilustración acuarela incluso a mano para el periódico hay una total confianza yo ya diariamente trabajo con esto entonces no hay mucha ida y vuelta en ese sentido yo ya manejo ese ese criterio sí que tuve una vez un problema hace muchos hace quizás siete años con el comercio y eso les digo me sirvió muchísimo yo tenía que hacer una representación no con infografía sino con ilustración editorial tenía que hacer una representación del de los Rolling Stones en Perú entonces dije pues para una portada dentro de muchas que estaba haciendo durante la semana dibujé tenía que dibujar mi boceto era mi planteamiento era el escudo de Perú pero encima la lengua la lengua esta característica de los Rolling Stones y entonces obviamente dije pues no voy a dibujar de memoria el mapa perdón el escudo entonces lo googleo y me aparece un montón de escudos pues el escudo es el escudo no es de alguien más y entonces me gustó el que estaba más sobrio o escogí uno de los que vi no me gustó uno de los que vi cogí ese lo puse como plantilla en mi ilustración lo redibujé encima quedaron algunas partes de ese escudo pero si lo redibujé encima al día siguiente me llegó una carta no notarial pero una carta muy seria del grupo de del presidente o de alguien no no perdón de una persona que manejaba una revista de 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 publicidad en el que estaba planteando uno de los dueños de una agencia de publicidad de que ese escudo era suyo y que yo me había copiado y que me iba a demandar pero antes de la demanda me iba a hacer todo un bullying no bullying sino pues una una carga a nivel digital o virtual por las redes sobre lo que yo había hecho y que yo tenía que con el comercio pagarle el monto porque se él ya sacó su cuenta ¿no? salió en un periódico en la portada y y eso salía se imprimió tanto se llevó tanta a tantas personas entonces él sacó un monto que era una millonada y que eso era lo que el comercio tenía que pagarle yo me asusté muchísimo este estuve tres días pensando en la lapidación que me iba a hacer las redes que ya fue mi carrera y tal ¿no? me asusté muchísimo pero luego hablando con los editores los directores me dijeron pues no que no me asustara porque primero que era una ilustración intervenida y finalmente era un escudo que no correspondía a nadie y quedó allí pero me quedó el susto para yo tener mucho cuidado en usar las fotos te planteo la pregunta que había hecho Gio él dice si siempre le das carácter conceptual a la forma de la infografía o no siempre se logra eso en el tiempo de las entregas creo que como vengo de la ilustración editorial que es otra cosa que hago alternamente trabajo mucho con metáfora y concepto entonces eso hace de que mis infografías tengan quizás ese plus no sé si está bueno decirlo es que siempre trabajo con esa idea de conceptualizar el todo de que de una manera visual general el que lo vea diga ah mira ya sé de qué trata ahora esto no es nuevo ni es una cosa ni invención mía eso lo han hecho muchos lo hacen muchos infografistas muy reconocidos como Jaime Serra por ejemplo trabaja el concepto no sé si ya han visto la infografía del pan entonces que representaba mucho y en vez de dibujar un pie una tarta en el que pensaba los porcentajes él cogió un pan lo partió en los en el tamaño que correspondía porcentajes le tomó foto desde encima y pues eso es concepto desde una primera vista un golpe de vista estás viendo que hablan del pan y del PBI y del mínimo que se les paga a los trabajadores entonces creo que voy por ahí y desde un principio ya lo estoy trabajando claro Jaime Serra que no conoce a Jaime Serra seguimos con la siguiente infografía que sería la cuarta que responde a la pregunta ¿dónde? y este tipo de infografía lo llamamos infografía de localización o geográfica que básicamente es lo que dice su nombre explicas a la gente o los aterrizas o los ubicas en el lugar hablando de un atentado aquí estoy hablando de dos un atentado que hubo recientemente bueno hace 5 o 6 años en Perú de terroristas a policías entonces puedes ubicar con un mapa pero también con una foto porque no conoces el lugar entonces si hay una foto entonces colocas la foto entonces ya ubicas ah mira el lugar es selva pero tampoco es tan frondoso entonces claro están expuestos entonces ubicas al receptor sobre el lugar entonces acá ya no tienes que hacer ilustración porque tienes la foto entonces no es que para todos todo tiene que ser ilustración mientras ya les dije mientras existe una foto real actual pues entonces úsala y acá hay un corte ¿no? este fuerte dentro de esta esta geografía ¿cómo es? pues el fuerte está ligeramente sobre una loma y el atentado fue en la parte de abajo entonces te ubica y te dice pues mira entonces el atentado obviamente no pudo haber sido aquí arriba sino acá donde ya estaba más tupido de árboles y aprovecharon eso ¿no? y pues eso es la infografía de localización acá tenemos una infografía nuevamente de Fernando Bautista para la National Geographic en el que te explica las migraciones de las aves ¿no? del norte a sur y del sur a norte dependiendo de los climas o de la alimentación que las busquen es una infografía ¿de qué? de geografía o localización respondiendo ¿a qué? a la pregunta ¿cómo? es una infografía que yo hice cuando vino el representante del Club Lorenzo a Perú estamos hablando del Papa ¿verdad? llegó a Perú pues hizo una infografía de servicio para que sepan por qué calles ingresar dependiendo del ticket que tienes para ir a ver al Papa en este lugar en la fuerza aérea o la base aérea de Las Palmas dentro de Lima otra infografía que hice para Contra Réplica en México hablando un poco sobre los 500 años de la conquista de un buque español que ingresó a México por primera vez y este es el recorrido que hizo este personaje el Cano Magallanes primero Kio pregunta ¿con qué programas armás la gráfica y los textos? yo trabajo básicamente en con dos programas y eso es una infografía es un curso que voy a dictar desde el 8 de agosto también vía Zoom usando estos dos programas Photoshop e Illustrator Photoshop donde trabajo las imágenes e Illustrator donde trabajo los textos vale decir Info perdón Info en Illustrator y grafía en Photoshop el fondo en Illustrator para diseñar componer y poner los textos y pues la forma lo hago en Photoshop mis imágenes son esos dos lo que uso esos dos programas acá tenemos una infografía que hice sobre los los tres últimos años de Jesús en la Tierra luego la última semana de Jesús en la Tierra y las últimas horas de Jesús en la Tierra entonces leyendo la Biblia buscando los párrafos porque te dicen cuando lees y Jesús fue bautizado en el río Jardán voy al mapa entonces donde está el río Jardán aquí número uno luego fue llevado al desierto cuarenta días y fue tentado y la tentación de Jesús donde en el desierto de tal busco en el mapa el desierto está por acá ok se movió allá luego hizo su primer milagro en Canaán las bodas de Canaán donde convirtió el vino Canaán donde quedaba Canaán entonces mientras voy leyendo los párrafos y viendo los que tienen identificado el lugar entonces voy armando punto por punto por donde se movió entonces el primer año cuando tenía treinta años por donde se movió a los treinta y uno por donde se movió a los treinta y dos y a los treinta y tres años que se dice ahora entonces más o menos basándote en los puntos bíblicos y eventos bíblicos de su de su estadía en Jerusalén o cuando estaba vivo pues en su país o en Jerusalén no quiero decir en Judea entonces hago estos movimientos si lo sé parece el el metro ¿no? no, no es el metro entonces hice estos movimientos que más o menos te grafica por donde se movió esos tres años ok luego hay una parte en el que dice la última semana ¿no? ingresó en un burro y la gente le daba le adoraba o lo alababa ¿no? y luego dice el segundo día se lo llevaron al al sumo sacerdote y luego a Caifás y luego lo llevaron al a a Herodes Herodes lo regresó al sumo sacerdote el sumo sacerdote lo regresó y luego se lavó las manos y lo mandó a Suta y lo llevó a crucificar entonces todo eso que duró la semana que lo llamamos semana santa igual que acá dependiendo de los textos bíblicos y que te plantean el lugar entonces voy armando dentro de la ciudad de Jerusalén donde era la casa de Caifás donde era donde se reunían los el concilio de los sacerdotes donde era el palacio de Herodes donde fue el Gólgota entonces según eso voy armando que por qué calles pude haber ido ¿no? Víctor te muteaste tenés que tocaste el micrófono abajo a la izquierda tenés que no tenés que activar tu micrófono que está abajo a la izquierda en tu pantalla de Zoom porque estás mudo ahí va ahí está se me escuchó lo de la semana santa ¿verdad? hasta ahí sí ok pues entonces igual según los textos bíblicos y en el que te dice los lugares donde se encontró entonces en el mapa de ese entonces que existe en todos lados lo dibujé ¿cómo dibujé esto? igual busqué una maqueta que está en ese lugar en Jerusalén pues la maqueta lo vi por todos lados y hice una construcción con planos y encima de eso lo redibujé porque claro yo no conozco la ciudad yo no puedo dibujarlo en memoria entonces lo lo redibujé en sí luego acá ya no me alcanzó tiempo entonces cogí las fotos son pinturas hechas en ese bueno tiempos después pero lo que conocemos como vía crucis que son las últimas las horas de Jesucristo camino al Górgota entonces esto es un hay mucha ilustración y esto un poco para graficar un evento de su vida cuando era cuando Juan Bautista le bautizó otro caso es cuando hablaba de las ganancias o las rutas millonarias de los aviones desde Nueva York a varias partes del mundo el lado magenta es Latinoamérica y el celeste es pues de todo el mundo este es un mapa que yo no inventé es un tipo de mapa que existe que me ayudó mucho a mí en el que pueda representar los viajes sin tener que recortar si lo hubiera hecho en Mopamundi o dos círculos Víctor acá Alexandra pregunta si utilizas algún tipo de tableta de dibujo tipo Wacom para hacer las ilustraciones trabajo con la marca Wacom y no trabajo con la marca quiero decir con ellos sino uso mi tableta de marca Wacom que yo misma me la compré y cuando estoy en mi yo no estoy en mi taller yo estoy en la ciudad de Cusco así que vine con mis pocas cosas que tengo acá si uso esta es una tableta antigua de la marca Wacom la Intuos la Medium pero uso normalmente una Cintic que es una que puedes dibujar sobre la pantalla en este momento estoy usando esta Intuos que me sirve si me pides recomendaciones no sabría recomendarte tendría que decirte la Wacom es muy buena porque es la única que he usado Wacom es la marca de la tableta hay otras tabletas de otras marcas Víctor pero los dibujos esos de trazo natural como hecho en papel ¿los haces en la tableta directamente o lo haces en papel y lo entras a la computadora? yo trabajo con esto directamente yo he intentado en el periódico no sabes cuántas veces tengo una infografía para hacer de acá cuatro cinco días tengo tiempo mi cartulina mis pinceles mis acuarelas voy con todo a la oficina y me limpio todo el escritorio voy a hacer una infografía con acuarelas y con grafito no puedo me he acostumbrado tanto a la Wacom lo resuelvo tanto tan rápidamente con la Wacom creo que nos pasa a muchos y yo tengo una teoría sobre esto de que como trabajas mucho con la tableta entonces te crea una sobreconfianza de que pues estás con el papel ahí ¿no? el virtual con tu lápiz de frente haces una línea dos líneas tres líneas cuatro líneas y van bien y si hay una que no te satisface ¿qué presionas? control Z lo solucionó todo eso te crea la sobreconfianza pero ¿qué pasa cuando de pronto estás sobre el papel y con un lápiz o pincel real? me ha pasado estoy una hora dos horas no quiero malograrla así que mi mi línea que voy a hacer tiene que ser certera me levanto tomo un café me voy por ahí paseo regreso cinco horas ya es la tarde y no hice nada ¿por qué? porque mi sobreconfianza que lo eché al Wacom sabiendo el control Z que lo tengo allí entonces no no puedo entonces he perdido eso y tengo que regresar algún día lo haré pero sí lo trabajo todo en digital ¿y cómo hago estos que parecen lápiz? pues uno me bajo pinceles gratis de dominio libre que tienen que hay muchos en la red entonces he comprado algunas pero a lo que yo quería hacer estas que yo tenía que eran gratuitos me servían más pero ahora también lo puedes personal las he modificado he creado mis propios pinceles pero tampoco me han dado mucha satisfacción así que los tres o cuatro pinceles que tengo de hecho tengo uno en particular no cambio muchos pinceles al momento de hacer toda una ilustración trabajo con uno solo eso es una que he modificado como cinco o seis veces de una gratuita que tuve acceso y también por la premura ¿no? porque tengo que trabajar en el periódico y es para allá para ayer como se dice ¿no? entonces no me da tiempo a poder poner a pintar en acuarela o tinta de todas maneras te preguntas si te gusta más trabajar con las acuarelas grafitos o en forma digital mira son distintos he aprendido a convivir entre ambos mundos así como he aprendido a convivir entre Photoshop e Illustrator una cosa muy plástica y la otra cosa es más dura y me gustan ambas entonces no lo encuentro no hay competencia entre ambas son cosas distintas para mí y tienen su uso distinto para cada uno entonces lo tradicional cuando tengo que hacerlo me gusta hacerlo y cuando tengo que hacerlo en digital pues también me encanta me encanta solucionarlo trabajarlo y claro como tienes ese background de haber trabajado antes sobre papel por eso es importante a los que recién empiezan que trabajen la parte pues natural ¿no? tradicional porque cuando vas luego a trabajar de forma digital tu mente está pensando en lo anterior entonces como ven este dibujo puede aparecer hecho a lápiz con manchas y tal pero estás usando el mismo quizás los mismos lápices o brushes que usa cualquier persona pero la cosa es cómo lo usas ¿no? y lo usas de tal forma de lápiz porque ya tienes ese background que has usado antes como has usado el lápiz sobre papel o como has pintado la acuarela entonces bajo eso y bajo esa idea pues ya trabajas la la forma de trabajar con ciertos brushes ya lo trabajas con ese acabado acá pregunta Sofía cómo trabajas la síntesis de tiempo e imagen supongo que está preguntando la relación entre el tiempo para producir y la imagen que decidís realizar Ya como les hablé en un principio que es infografía se divide en dos ¿no? Info y grafía Info es el texto la información el contenido y grafía es la forma la gráfica con esto también va mis tiempos la parte de contenido infografía lo puedo trabajar días antes horas antes en el escritorio o caminando o me toca ir a almorzar y estoy pensando en la información o llamando por teléfono cuando ya tengo la información y ya en mi triángulo invertido ya lo ya lo reduje a lo esencial entra la parte de la forma ahí empieza otro tiempo sentado en mi escritorio en mi mesa usando el photoshop usando bocetos al lápiz entonces son dos tiempos el contenido buscar la información lo puedo hacer en mi escritorio o no y la forma el dibujo o el diseño ya en mi computadora que es otro tiempo que puede durar dos, tres horas cuatro horas dependiendo o días si tengo que hacer algo para fin de semana ok empezamos con la quinta y última tipo de infografía que responde a la pregunta ¿cuánto? y esta infografía la llamamos infografía de estadísticas que es básicamente trabajar con números o cantidades ese es el tipo de infografía que me gusta trabajar más que tiene que ver más con números claro cuando yo era estudiante en el colegio no era muy bueno con las matemáticas de hecho para pasar la universidad tuve que tener ayuda extra para que pueda pasar este curso sin embargo curiosamente es lo que más me gusta en lo que a infografía se refiere ¿por qué? porque no sé si han visto las infografías de Jaime Serra no las anteriores sino las actuales que manejan la visualización de datos me fascina porque puedes hacer como abstractos con las formas todas esas formas nacen de tres formas de representar los números simples las barras la fiebre y los pies ya saben de donde nace el pie ¿no? en algunos países le llaman tortas tartas y pues básicamente nacen de estos tres elementos y puedes convertirlos de esta forma que sirve para comparar esto no es una infografía mía esta es una infografía no tengo el nombre pero no es mía esta la traigo para que puedan ver es cómo trabajan los montos lindo es hermoso este diseño yendo a otro trabajo antiguo de una revista americana igual te trabaja las formas acá lo que hizo es representar los ríos quienes son más largos y poco a poco y poco a poco y va aumentando los ríos originalmente pueden hacer curvos y a lo mejor radiales no lo sé pero acá lo que hizo es trabajar la longitud de manera vertical transformándolo en una suerte de barras pero son los ríos igual las montañas pudieron haber sido barras que representaban los kilómetros de altitud pero no los trabajó con su forma real y es como un cuadro es lindísimo estos son son infografías de estadísticas puedes usar ilustración en vez de la barra estos básicamente son barras lo que está arriba son barras lo que está abajo son barras pero no los transformas y usas la ilustración o el dibujo incluso la foto yendo a mi trabajo tenía que hablar sobre el logro mexicano hice el lobo mexicano la ilustración pero claro te dicen ¿sabes cuánto mide? mide tanto ah mira es grande pero los ubicas más si es que lo comparas con un perro regular de tamaño regular entonces dices ah no mira no es es como un perro pero es mucho más grande acá ven esta silueta del perro pues lo estoy comparando con él es estadística lo estás comparando acá estás comparando la huella gris del perro normal y la huella de ese lobo pues entonces los números llevados a la imagen te acerca más a las diferencias reales que tiene con el perro o contigo mismo acá por ejemplo hablo sobre los incendios suscitados en México desde 1970 en vez de hacer barras pues hice estos semicírculos uno sobre el otro que haga la sensación quizás de fuego y ves que esta fecha del 98 fue mucho más catastrófico Víctor acá Cuchot pregunta si tendrás para mostrar o si podás mostrar de estas infografías algún detalle de las ilustraciones como para verlas más de cerca ok voy a ir a pueden ver están viendo todavía ¿verdad? esta es ya esto es el primero que ven allí que es básicamente para el perro este es un si ven ¿no? este es el es un lobo trabajado como en digital pero es a lápiz igualmente este son a lápiz y línea por línea ¿no? y algunas acá intenté hacer la sombra con líneas cruzadas que me gusta hacer en otros casos pero creí que no, no, no sirve y cuando estaba como sobre el tiempo pues lo dejé allí y no tuve tiempo de borrarlo porque me di cuenta que era mejor seguir la línea del pelaje pues eso es Soledad dice que no entiende por qué esta infografía corresponde al tipo de infografía de estadística porque estoy midiendo cifras de tamaños tiene que ver un poco con visualización ¿no? por ejemplo aquí o sea no toda la infografía ojo aquí hay muchos más tipos de infografía que solo o sea hay tres tipos o cuatro tipos de infografía no es una sola entonces lo que estoy mostrando es esta la comparación de estos dos que pueden ser dos barras la barra del tamaño del lobo y la barra del tamaño del perro podrían ser dos barras ¿no? una mide uno 70 y el otro uno 30 y el otro mide 80 son dos barras pero acá en vez de barras son los dos personajes igual acá ¿no? la huella entonces son 4.5 centímetros y del perro 6 centímetros 7.65 7.5 centímetros y el otro 6 centímetros entonces pueden ser barras pero acá lo estoy representando ya con la huella in situ Julieta consulta si por ejemplo en la infografía en la que estaba la de los incendios en la que aparecían los círculos si usas algún programa para pasar las estadísticas a gráfico o es aproximado el gráfico por supuesto en Illustrator tenemos un un programa una parte les voy a mostrar esto lo hice con mis alumnos del del curso de infografía en Illustrator esto es el trabajo en Illustrator en Illustrator tenemos herramientas y acá tenemos barras fiebres y país entonces yo escojo este tiene que ser exacto hago mi círculo aquí y tengo y acá me muestra una cuadrícula donde me dice sabes que del primer elemento tenemos 4 metros del segundo elemento tenemos 7 elementos del siguiente elemento tenemos 19 metros y del próximo tenemos 3 elementos o 3 metros entonces ya pongo las cifras exactas incluso a lo mejor puede ser 3.16 sabes este 19 son 19.45 o sea son cifras exactas una vez recolectando y rellenando las cifras le pongo ASPA y me crea mis mis barras son barras que responden a las cifras exactas del número que yo ingresé a la herramienta esta que tiene el Illustrator entonces no es nada al ojo entonces si tengo que hacer ese perro comparando tengo está el perro aquí si está el el lobo y tengo el perro entonces me dice sabes que la altura del lobo voy acá la barrita esta creo esos son los números el lobo de altura mide eh no sé 85 centímetros 85.4 centímetros y el perro mide eh 46.8 no centímetros ok ok y ahí están mis dos barras si con las cifras exactas entonces lo que hago es el lobo lo pongo con la misma base de abajo la altura de la barra que corresponde al lobo y al perro con la misma base pongo la altura del que me mostró las cifras entonces ya no trabajo con las barras sino trabajo con las diferencias del del perro y el lobo Jorge pregunta ¿cuál es la herramienta? el el programa el software es Illustrator y la herramienta en esta barra que está acá es esta que está aquí que ves como unas barritas dice herramienta gráfica de columnas si le haces un clic va a aparecerte un cuadro en el que tienes varias posibilidades de gráficas no sé por qué no me aparece opciones gráficas acá tienes tienes para hacer barras horizontales verticales cortantes fiebres como la curva ¿no? la curva del COVID ¿no? como de los enfermos los contagiados pues eso es una fiebre y luego los pies o tarpas dependiendo de esto cuando escojo este pie ok igualmente hago mi cuadro y pongo es sobre un 100% ¿no? pongo sale 40% de algo luego 50% de algo y 10% de algo suman 100% el aspa acá me salen los tres cuadros porque la dirección está en vertical tiene que ser en horizontal entonces no pasa nada voy a transponer fila columna y ya está en horizontal otra vez le hago aspa y ya tengo mi pie y esto yo puedo trabajarlo de la manera que yo quiera pero siempre son con cifras exactas no es nada al azar ni al ojo salgo de illustrator y me voy con a mi PPT ok ya estoy aquí ok estamos con tiempo todavía ¿no? estamos pasando la hora y media ok ya termino cuando tenemos esto voy a ir a algo que sí no quiero que se me pase les he hablado de tipos de infografía no significa de que un tipo de infografía tiene que ir para todo el gráfico es solamente para poder saber qué infografía hacer de acuerdo a todo el inmenso página de información que tenga entonces esto me ayuda un poco para identificar qué tipos de infografía pero no significa que una infografía que me pida alguien esto es para tipo de infografía qué o para tipo de infografía de proceso no solamente es para identificar porque eso te va a llevar luego a que puedas hacer una infografía completa respondiendo a las cinco preguntas las cinco tipos de infografía dentro de una sola infografía aquí hay una línea de tiempo aquí hay una de proceso aquí hay una de descriptiva aquí hay una de geográfica entonces ya eso y otra cosa que yo trabajo mucho es tener siempre un centro una imagen central en el argot de infografistas no sé qué tan abierto le decimos la vedette es como que necesita una imagen vistosa para que atraiga el ojo y pueda ser de interés el resto de la infografía como en este caso el delfín y hay varios tipos de infografía fíjense geográfica proceso descriptiva estadística proceso igual acá sobre las luchas libres es una imagen central y hay varios tipos de infografía bajo un timeline procesos y es descriptiva lo mismo acá hablando sobre el choclo entonces hay varios tipos de infografía simplemente tienes que saber cuáles son luego trabajarlos y luego plasmarlos todos reunidas en un mismo plano y eso te va a permitir a buscar a trabajarlos mediante flujos aquí hay un flujo de lectura aquí abajo hay otro flujo en horizontal aquí hay un flujo en vertical aquí hay un flujo en doble en media luna y una imagen central a esto es a lo que quería llegar para terminar ya antes había algunas personas ya habían advertido esto y siempre trabajo con concepto o metáfora pues por ejemplo acá hablaba sobre las madres adolescentes embarazadas ok entonces trabajo la imagen central que es una mujer embarazada y los datos fingiendo ser el embarazo en sí entonces esto a golpe de ojo pues ya más o menos entiendes de qué está trabajando hay otro caso que también trabajo mucho en mis infografías es el color austero si se han dado cuenta son sobre grises y los colores que yo uso es porque para mí el código el color el color lo uso como código entonces el color lo uso para que llame la atención o para referirme a ciertos a ciertos puntos de información el concepto estoy hablando de un personaje de la cumbia muy conocido en México muy bueno Celso Piña entonces él trabajé el concepto sobre lo que es chicha sobre lo que es cumbia ¿no? el popular pop entonces pues lo trabajé así a él o también teníamos que hablar sobre José José entonces el concepto era el disco en la cetato el disco que usaba cuando él era joven entonces te lleva a otra época entonces y los colores y todo que es un reto ¿no? entonces es importante también trabajar sobre el concepto o la metáfora también ¿no? esto no es en su totalidad el concepto pero si hablamos de Frozen y sus manos usa para trabajar o para jugar con la magia ¿no? que ella emana de sus manos entonces aquí en vez de hacer magia pues estoy usando parte de la información que son estas barras entonces es una metáfora también o aquí hablaba sobre la diferencia del PBI entre el último trimestre de Enrique Peña Nieto en México y el nuevo de López Obrador entonces aquí había un quiebre una línea divisora entonces dice que Peña Nieto pues era muy variable ¿no? subía bajaba bajaba y cuando entró López Obrador no subió sino que lo mantuvo pero no es que lo mantuvo bien sino que así de mal luego subió un poquito pero luego más adelante bajó completamente ¿no? entonces ¿qué es esto? el PBI la economía ¿no? la línea de la economía ¿qué cosa es inestable? entonces para jugar un poco con la inestabilidad visualmente aparte de la información trabajé alguien haciendo malabarios ¿no? sobre la moneda los cinco pesos que está inestable su moneda su PBI su comportamiento económico entonces ayuda mucho jugar mucho con la metáfora o con el concepto igual acá se ha hablado sobre el dolor de cabeza sobre la aspirina y de sus 120 años ¿no? en el planeta o en su existencia entonces la línea de tiempo los textos los párrafos los trabajé de modo tal que da la sensación de dolor de cabeza ¿no? esa presión que existe en la metáfora incluso los porcentajes era como el cerebro ¿no? como el calentamiento y tal y pues jugaba un poco con eso acá el dengue ¿no? el mosquito y sobre las ciudades o los estados que estaban siendo afectados en la Ciudad de México y el que fíjense que el que más que estos serían barras ¿no? hacia arriba lo trabajo hacia abajo el color y da la sensación que es sangre ¿no? chorreando metáfora y justo donde está chupando el mosquito pues es en la ciudad en el estado más afectado en Chiapas son varias infografías ¿no? hay procesos estadística descriptiva hablamos del año de la rata el concepto ¿no? si trabajo de esta forma los colores y las ilustraciones que se usan para ese diseño de año de la rata chino pues eso ya me está diciendo a golpe de ojo de que estás hablando ¿no? y eso 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 se ve bien para atraer al lector hablando del amor ¿no? del día de San Valentín esto son unas barras pero lo traje en forma de corazón entonces con una imagen central y al lector le dice de qué va ¿no? es la atmósfera que le das a la página para que se entiende el gráfico en su totalidad y pues chicos eso es todo y creo que podemos entrar a preguntas muchas gracias por su atención yo muy contentísimo de editar este webinar espero que ya he estado de acuerdo a sus expectativas y pues nada aquí estoy para lo que quieran nada dado el tiempo que nos que estamos grabando queremos cortar la grabación quien quiera quedarse si vos estás de acuerdo se puede quedar estamos un rato más si quiero agradecerte en nombre de ADA y contarle un poco a la gente que está presente que hay gente de Perú de Brasil de México y de algunos lugares de Argentina que normalmente no tienen acceso dado que estos webinars decidimos hacerlos este año a partir de la pandemia nos dio el impulso que nos estaba faltando para poder un poco acercar a los socios y justamente tenemos en nuestra página web un área que es privada para los socios donde después pueden ver las grabaciones ya tenemos 16 webinars previos y con el tuyo dado que ya estás por fuera de nuestro país digamos ADA es una asociación de dibujantes argentinos que lo que busca es promover el trabajo estrechar los lazos entre ilustradores dibujantes del país cualquier dibujante del país puede asociarse están todos invitados y Dada decía esta situación de cuarentena quisimos abrir un poco el espacio y también acercarnos de esa forma a través de lo virtual entonces bueno en este caso lo abrimos a todo público para que un poco participen que vean también tu experiencia y que puedan conocer la asociación tenemos lazos con distintas distintos colectivos también de otros países y estamos trabajando mucho para mejorar las condiciones laborales y el reconocimiento de los dibujantes incluso como autores y se están haciendo muchas gestiones al respecto por lo que sí ahí están preguntando tiene página ADA ahí la compartimos así que los invitamos a conocernos a poder hacer actividades juntos en este momento por ejemplo estamos gestionando una muestra con México conjunta así que bueno estamos abiertos a todo tipo de conexión de comunicación y les agradecemos a todos por haber estado acá por haber llenado mucho esta sala y a vos Víctor por toda la experiencia y todo el trabajo que es excelente y abre un montón de posibilidades así que también te agradecemos yo también le he agradecido a ustedes por la invitación y pues ya saben yo contentísimo de exponer este tipo de cosas que puede ayudar mucho sobre todo a los dibujantes y que se puede abrir el espectro de de trabajo para para muchos campos más claro y hay muchas muchas cosas por hacer incluso en Latinoamérica es fundamental la conexión el trabajo en equipo este es un enorme trabajo en equipo ADA funciona dado el aporte de los socios desde el presidente hasta el último socio que ingresó y todas las actividades se hacen así a partir de propuestas de intereses de ganas y entre todos vamos armando equipos y funcionando no hay una ganancia económica directamente relacionada sino que lo que buscamos es promover el trabajo de todos y que todos tengan las mismas oportunidades de acceso y eso lo pueden ver también en las galerías hay excelentes dibujantes pueden ver las galerías de ADA en los porfolios bueno y están todos invitados a eso así que muchas gracias tener suerte de poder pues ganar nuestro sustento pues y monetizar obviamente para nuestro sustento no es que la monetización es la base o el fin de lo que hacemos pero es increíble que eso que tenemos que hacer en nuestras vidas dentro de una sociedad sea mezclada con nuestra pasión de toda nuestra vida de nuestra niñez nuestro crecimiento y todo eso que que hemos hecho desde un desde muy niño nos sirva para sostenernos ¿no? en la vida y pues es una gran suerte y seguramente no estoy hablando solo por mí sino que por muchos de de ustedes ¿no? es increíble yo me alucino a estas aún a estas alturas de mi vida claro tampoco he pasado mucho pero igual me alucina mucho esta no sé poder llevar a cabo esta esta pasión ¿no? y que no sea solo un hobby ¿no? 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 Gracias.